Esta realidad no la puede tapar nadie, una plaza llena de jóvenes, llena de militantes que viene de debatir futuro, de discutir en 23 comisiones sobre temas que hacen a la ciudad de Buenos Aires y que tratan de hacer su aporte con la mayor seriedad posible. Por eso yo quiero comenzar felicitándolos, porque ustedes están en el camino correcto. Es importante poner el foco en lo que pasa en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque siendo una de las ciudades que tiene mejor ingreso per cápita, que tiene mejor ingreso a partir del cobro de los impuestos, es una ciudad que está sobreendeudada y sospechosamente crece el endeudamiento siempre en época electoral. Y Cristina fue la última candidata a presidente que ganó en esta ciudad. El camino está, es necesario que lo recorramos con prudencia, con apertura, con debate, con mucha pluralidad, para convencer a cada vez más ciudadanos que este modelo puede dar en esta ciudad más justicia, más igualdad, hacerla más vivible para el ciudadano y eso es lo que es lo que falta avanzar. No es sólo la cuestión de los derechos humanos. Creo que Néstor jugó un papel muy importante al dejar atrás la vieja política. Creo que la parte central de su tarea fue reconciliar a la política con la sociedad y para eso fue necesario que rompiera lanzas contra la vieja política. La vieja política había transado con el poder económico, le había delegado las posibilidades, le había delegado la capacidad de resolver los problemas económicos a las corporaciones y al poder económico, y sólo se dedicaba a las elecciones y a la acción social. Néstor dio vuelta la situación y puso a la política en el centro de la escena y junto con poner la política en el centro de la escena, comenzó a tomar las decisiones que cambiaron la vida de la gente. Quieren endeudar a los países para que pierdan autonomía, quieren endeudar a Argentina para que las cosas se decidan fuera de Argentina, quieren endeudar a Argentina para que no tengamos capacidad de decisión, dominan los mares y tratan de dominar otro mar que existe ahora, que no era tan fuerte en la época de Escalabrín y Ortiz, el mar de los medios. Quieren dominar el mar de los medios para también convencernos de que tenemos que sojuzgarnos, de que tenemos que aflojar, de que tenemos que bajar los decibeles de la pelea. Podrá tener mucha fuerza el imperio, pero no va a poder torcer el brazo del pueblo argentino y su gobierno que está defendiendo esos intereses. En el 2003 Néstor decía, déjenos crecer y podremos pagar. Hoy decimos, déjenos pagar porque queremos seguir creciendo. Yo vengo a buscar predicadores para que lleguen a cada argentino, a cada pueblo, a cada comarca, a cada barrio, diciendo que acá hay jóvenes dispuestos a hacerse cargo del futuro, acá hay jóvenes dispuestos a tomar la aposta, acá hay jóvenes, acá hay sangre nueva que quiere por fin tomar las riendas de los asuntos del gobierno. No se queden debajo de los palcos, no se queden fuera de las decisiones, vengan a tomar las decisiones. Ese es el papel que tiene esta juventud que está brotando por todo el país. ¡Gracias!